Hola que tal mi gente, bienvenidos a un contenido mas en esta ocasión quiero mostrarle como podemos quitarle una cuenta de google ya sea que se nos haya olvidado, extraviado la contraseña, la cuenta, el pin y no lo sabemos pues aquí le voy a mostrar cual es el procedimiento que se puede utilizar voy a hacer esta demostración con un cold pad, celular cold pad 1826 ustedes pueden probar en cualquier marca y me dicen como le fue porque quiero saber en cuales marcas aparte de esta funciona este método bien, vamos a mostrar primeramente que este celular tiene una protección de una cuenta de google y se ha olvidado la contraseña y el correo vamos a conectarnos a una red wifi ahí nos acabamos de conectar a una red wifi vamos a esperar bien, le damos a no copiar y aquí como pueden visualizar nos piden un pin y si le damos por ejemplo a usar mi cuenta de google pues ahí podemos ver este típico mensaje que dice se ha establecido este dispositivo para continuar a ser con una cuenta de google que se haya sincronizado en este dispositivo vamos a ir hasta atrás con el wifi conectado hasta la pantalla principal bien, aquí y aquí vamos a elegir un idioma vamos a darle hasta el final vamos a elegir el primero de estos últimos dos realmente no sé si es japonés o chino pero es este que está acá una vez elegido vamos a darle al símbolo del teléfono ese símbolo que está ahí mirenlo acá, ese vamos a darle luego presionamos una vez presionamos nuevamente ahora presionamos ese lápiz que está en la esquina superior derecha luego al signo de más ese que está ahí si le sale esto le dan acá y le dan nuevamente al signo de más vienen hasta la lupa ahora en ese símbolo ese pequeño símbolo que ustedes están viendo ahí como si fuese un globo ustedes lo van a dejar presionado van hasta esta letra que es verde la última letra le dan acá al botón azul nos desplazamos y elegimos cualquiera de estos idiomas que contenga este pequeño símbolo que está acá como pueden visualizar ese símbolo ahí lo vamos a marcar luego vamos hasta los tres puntitos esto que están acá mirenlo ahí tres puntitos le damos elegimos la última opción en este punto quiero aclarar algo y es que aquí vamos a elegir la segunda opción pero si a ustedes no les sale la siguiente pantalla que muestra después de esto pues ustedes lo van a intentar en cada uno de estos títulos hasta que les salga el video aquí elegimos la segunda opción damos en el centro de este video presionamos encima de la letra que está ahí damos acá en este botón azul aquí ahora vamos a acceder ahora vamos a escribir jensi frp.blogspot.com si ustedes notan cuando ustedes presionan las teclas en el teclado pues no se muestran se van a mostrar luego de terminar toda la palabra y cuando presionen enter o intro porque el teclado está en otro idioma escriben lo siguiente jensi frp.blogspot.com y presionan intro luego acá le damos en el centro cerramos con la x bajamos un poco presionamos acá la última opción que dice open setting app setting luego vamos a ir hasta el final este icono que ustedes están viendo ahí ese vamos a seleccionarlo y luego acá para cambiar el idioma ese globo ese círculo que ustedes están viendo ahí le vamos a dar acá y elegimos esta opción luego el signo de más aquí vamos a elegir español cualquiera de los dos en mi caso voy a elegir este presionamos y dejamos presionado y desplazamos hacia arriba para que se coloque de principal damos hacia atrás hacia atrás otra vez bien aquí vamos a ir hasta seguridad y vamos a bajar y buscar la opción que dice fijar pantalla miren ahí donde está fijar pantalla presionamos activamos también activamos la segunda opción y ahora vamos a crear un pin para ello vamos a elegir la segunda opción vamos a poner un pin cualquiera recuerden memorizar este pin porque con este es que van a poder iniciar yo puse 1,2,3,4 para la demostración bien ahora vamos a ir atrás vamos a darle a comenzar omitir no copiar y aquí vamos a colocar el pin que pusimos casi ahora que agregamos como pueden ver ya nuestro celular no tiene la cuenta podemos darle a crear una cuenta nueva o poner una que ya nosotros tengamos ok yo voy a omitir este paso para seguirle mostrando más más aceptar voy a omitir seguimos igualmente aquí aceptamos todos los usos o licencia política ahora vamos a ir hasta configuración o ajuste nuevamente a seguridad bloqueo volvemos a confirmar el pin que le acabamos de poner deslizar si deseo y ya nuestro celular está totalmente funcional como ustedes pueden ver ya tenemos todo su menú tenemos todas sus aplicaciones acá que podemos utilizar bueno queridos amigos espero que esta información le haya sido de mucha utilidad por favor a todo el que hizo este procedimiento quiero que comenten con que modelo que marca de celular lograron efectuar este procedimiento pues como le dije al principio lo estoy haciendo en un coolpad 1826 ese es el modelo específicamente mi gente nos vemos en una nueva entrega ok